El River Melilla cayó en su terreno de juego ante el Loja por un ajustado 1-2, en un choque donde los granadinos se llevaron los tres puntos en el minuto 89. Los melidenses se merecieron un mejor resultado ante el equipo de Loja, aunque los visitantes fueron los primeros en adelantarse en el marcador, con un tanto de Javi y del Moral en el minuto 29. Ibran logró el gol del empate en el minuto 70, pero cuando parecía que los dos equipos se conformarían con el reparto de puntos, El Zorla hizo el 1-2 al borde del minuto 90, un duro mazazo para el conjunto que dirige Francisco Carmona. El Melilla Fútbol Sala sumó tres nuevos puntos que le hacen acercarse a los play-offs tras su importante victoria ante el puerto llano por 3-5. La primera mitad reflejó en el marcador la igualdad de ambos conjuntos cerrándose en 1-1. En el segundo tiempo los melidenses llevaron el peso del choque colocando el electrónico 3-4 con goles de Moktar y Yusef. El Melilla Fútbol Sala demostró que es un equipo sólido y con el meta Mendiola en un buen momento de forma capaz de cerrar el partido con el marcador 3-5. La peña barcelonista de Fútbol Sala de la Liga Juvenil volvió a perder fuera de casa, esta vez en la cancha del Mutlatil, y se queda en la zona baja de la tabla donde bien se se mereciera un mejor resultado ante el conjunto granadino que no fue superior al equipo. La Urana, los hombres de Gabi sufrieron las partidistas decisiones arbitrales que evitaron que al menos se llevara un punto para Melilla. El Enrique Soler sigue sin levantar cabeza y sin saber lo que es ganar en lo que llevamos de temporada. Tres partidos y tres derrotas es el bagaje del conjunto de Javi Nieto que se vio superado por el Andújar en la prórroga por 86-90. Los melillenses lograron empatar a 78 en el tiempo reglamentario, pero en el suplementario volvieron a cometer los mismos errores que han hecho que esté en la zona baja de la clasificación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!